con el folio doscientos veintisiete solicitamos a Mirna Lorena Montoya Martínez haga uso del micrófono. Buenas tardes, mi nombre, como ya bien lo dijo el presidente municipal, soy Mirna Lorena Montoya Martínez, antes que nada quiero agradecer este espacio que nos brindan a los ciudadanos para expresarnos y tener un acercamiento con nuestras autoridades municipales. Vengo en representación del comité de vecinos de residencial Parque Alamedas del desarrollo urbano Tres Ríos a tratar la problemática que tenemos los vecinos del lugar con los antros de la zona. En marzo del dos mil trece nos presentamos en la presidencia municipal con un escrito acompañado de firmas que quedó registrado bajo el folio veintinueve mil seiscientos cuarenta haciendo una serie de denuncias por la problemática que nos trajo a quienes vivimos en la zona la instalación de antros que operan en horario nocturno con música de alto volumen hacia el exterior de sus establecimientos que demandan requerimientos de estacionamiento que no cubren y además generan condiciones de prostitución en la zona. El Boulevard Enrique Sánchez Alonso fue declarado corredor gastronómico y eso está muy bien. Lo que no entendemos es cómo es posible que basado en ello la dirección de desarrollo urbano y ecología haya venido autorizando la apertura de muchos antros concentrados en un pequeño sector de dicho boulevard. Entre las calles David Alfaro Siqueiros y la Diego Rivera se encuentran funcionando siete restaurantes y ocho bares. Diez están en la plaza veintidós cincuenta y cinco. Es mucho el perjuicio provocado en el bienestar de quienes habitamos esta zona ya que al no contar con cajones de estacionamiento suficientes sus clientes vienen a bloquear con frecuencia nuestras cocheras. La plaga de los viene viene no se ha hecho esperar y se encuentran adueñados de los espacios de las calles a llenar con cartones, baldes de basura, javas, los espacios libres, bloqueándolos y cobrando entre treinta y cincuenta pesos por carro, creando un ambiente de vandalismo y coerción si no se respeta su actividad. Además, en especial los bares Maciosare, La Terraza y ahora también otro denominado Chile Tequila, tienen música viva, altísimo volumen al exterior de sus locales, en una aparente competencia entre ellos por atraer clientes en base a la intensidad del volumen. Esto a pesar de las reiteradas denuncias de quienes vivimos en la zona, haciendo ellos caso omiso y con un claro reto a la autoridad que les ha llamado la atención en repetidas ocasiones. A partir de noviembre del dos mil doce, empezó a funcionar un acto denominado Majestad en la esquina del Boulevard Sánchez Alonso y Juan Ogorman. A la fecha, no entendemos cómo es posible que se le haya expedido un permiso para funcionar cuando para funcionar, perdón, cuando está colindando con una zona residencial. Sus instalaciones son inadecuadas e inseguras. No cuenta con ningún cajón de estacionamiento, y esto quiero recalcarlo, ningún cajón de estacionamiento. Y tampoco con un contenedor de de para la basura que genera. A partir de su apertura, la calle Juan Ogorman, donde su servidora vive, luce siempre con basura generada por vasos desechables, botellas de cerveza y licor quebradas, condones y orines en la calle y en nuestras cocheras. Frecuentemente, dichos clientes siguen su fiesta en la calle poniendo los estéreos de sus autos a todo volumen. Por ello, solicitamos más vigilancia, por favor, en la zona. No estamos en contra de que funcionen mientras no nos perjudiquen. Muchos tenemos entre ocho y diez años viviendo en esa zona y nuestra tranquilidad acabó a partir de que se les ha permitido, permitido funcionar como lo han venido haciendo. Sabemos que se pretende haber otro restaurante en la esquina de Rufino Tamayo y Sánchez Alonso, están pidiendo firmas de los vecinos, pero no las vamos a dar. El bulevar es bastante extenso, como para seguir concentrando negocios de este giro en el mismo lugar. Pedimos de su apoyo, señor presidente municipal, señores regidores, para que se recuperen las condiciones de tranquilidad que prevalecían cuando se estableció esta zona habitacional y que crearon las condiciones que influyeron en la decisión de invertir nuestro patrimonio. Sabíamos que se desarrollaría una zona comercial, pero se asumía también que la autoridad regularía las actividades comerciales considerando que existía previamente una zona residencial, ya habitada respetando las condiciones de tranquilidad y bienestar inherentes pues a la zona residencial. Creemos que se nos ha dejado de lado, muy posiblemente por, ya nos han dicho algunas personas, el señor Gacciones es dueño de un terreno bastante grande que está de la Juan O'Gorman a la Diego Rivera y se pretenden abrir tres antros más ahí. Solicitamos apoyo para que ya no se sigan concentrando este tipo de lugares que nos vienen perjudicando. Gracias. Gracias, Mirna Lorena. Su asunto será turnado a oficialía mayor y a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y la Comisión de Seguridad y la Comisión de Gobernación le darán seguimiento a su petición. Gracias. 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 Gracias.